...y bienvenidos a este gato con botas. Estoy muy contento de que estéis aquí y espero que lo paséis muy bien. Vais a ver que el gato es muy cabeso, el conejo es muy juguetón y el ombro es muy malo. Así que, pasadlo bien, disfrutad y... ¡Mágica! ¡Gracias! Había una vez un molinero que tenía tres hijos. Al morir, éste repartió sus pertenencias entre sus tres hijos. Al mayor le dejó el molino, al del medio le dejó un burro y al más pequeño le dejó, ya verán, que le dejó en herencia al más pequeño. ¡Gracias! 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 No sé qué querrá hacer mi gato con tapacármes y con una espada, ni sé cómo podrá calzar's botas y ponerse un sombrero con la pluma grana, qué animal más extraño con su voz de mujer y con su modo de hablar, quizás sea una mala de las que salen en los cuentos de los niños y viven en el hogar dentro de las llamas. En fin, aquí está la capita grana, que robaba a un joven rubeo que volvía, contando muy borracho a su morada, el sombrero recogido del perchero de la taberna, yo además hice la espada, puliendo el hueso de un caballo, que de muer o murió la otra semana. El gato 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 Este será el principio de tu fortuna Mucho me cuesta el creerlo Déjalo hacer y verás En ti confío No te arrepentirás Estampo de camino, cansadito de andar A la sombra del árbol me puse a descansar Mientras descansaba, por aquí pasó Un blanco con el vino que no era oro Dorados en sus ojos, blancos en amor Y no se subió, no se entiende yo Mientras allí pasaba, por allí pasaba Y este gatito astuto ¡Ay, lo toquía! 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 A tu humilde os vengo a saludar. Decidnos quién sois. Sois sólo un gato pequeño, destirado español. El marqués, mi amo, os ofrece mis respetos. De esos grandes gatos traigo estos conejos. ¿Qué dice? De un marqués nos trae estos conejos. Conejos trae un delicado plato y los ha cazado este lindo gato. El marqués, mi amo, ya soy su criado. Nos dice también que trae un penado. Señor, un marqués ha hecho una cantería. Señor, y estas piezas galan tenía. Ah, decía el marqués que muy obligado me tiene su afecto. Esto a vuestros pies. Para él, amor, os hacen lo único perfecto. Algo más me manda a mí su criado. ¿Qué sé yo? Me ha traído un recado. Un recado. A vos lo dirije. Un recado. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Le' enzicareis. ¡Pare punto, señora! ¿Qué dice el marqués? ¡Qué gato tan lindo cumplido y cortés! ¡Bravo! 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 Tus ojos, Señora mía, tal vez tan partidona, de mi corazón quemando, la belleza a Dios sentida. ¿De qué viva esta paloma? Me vino para mis manos Estos ojos y los manos Me vino para mis manos Por su fuego que Dios toma Yo voy a perder a nuestros amores Y de lo que carne sé Nuestra vecilla te enseña Y que su alma vuelve al sueño Y me lo pedí A mí A todo a vuestro Señor Expresad mi gran contento Nuestro agradecimiento Es para él un honor ¡Gracias! 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 Mi señora, señor, un buen voto es. Permitidme ahora presente al marqués. Venidme, señor, marqués de Carabás. Señor, si querés, seguidme al palacio de mi amo el marqués. Ahora que lío nos vamos a hacer, partamos tras él, trompetas tocad, nuestro doble himno, mi marcha real. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Señor, yo quisiera hablaros a solas. ¿Eh? ¿Qué dice? El amor, mujer, te doy. El día mío alegre es todo celebrar con bailes de bodas músicos tocar. El amor, mujer, te doy. 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 El amor, mujer, te doy.